Música Aproximadamente el 20% de la población latinoamericana vive en zonas rurales. Un gran porcentaje incluso vive en zonas remotas, muy alejadas de las grandes ciudades. Sus habitantes cuentan con un acceso muy limitado a los servicios de salud, que en su mayoría son servicios de atención primaria. La principal causa de enfermedades es el paludismo actualmente. Después vienen las enfermedades infecciosas, sobre todo en niños, que dan las infecciones respiratorias altas y infecciones intestinales. Estas comunidades no cuentan con grandes infraestructuras médicas y el acceso a centros primarios de salud se ve dificultado por las enormes distancias y la topografía de las regiones. Viajar en busca de esta atención médica es complicado, costoso y arriesgado. Aquí tenemos principalmente problemas dermatológicos, debido a la actividad agrícola y a la minería, pues son las principales patologías. Al igual que enfermedades cardíacas, las personas ya de más avanzada edad, la mayoría tienen tendencia, al igual que diabetes. Estamos hablando de enfermedades cardiorrespiratorias, principalmente por la falta de oxígeno que nosotros tenemos, patologías dermatológicas, patologías ginecológicas, porque los centros de salud están alejados. Se estima que entre el 20 y el 25% de la población en América Latina carece de acceso regular al sistema sanitario. La telemedicina permite reducir esta brecha en zonas rurales. Con tan solo un clic, pacientes de zonas rurales, alejadas de las grandes ciudades, pueden conectarse con médicos especializados en hospitales. Y aquí pues disponemos de la parte donde se montan los casos. Cualquier paciente que nosotros no podamos resolver a través de telemedicina, tenemos conexión a internet, se abre la página de telemedicina y a través de esto se montan las imágenes, a través de los teléfonos, se toman imágenes, se comprimen y se suben a la página. Y todo eso te permite tomar decisiones médicas en base a esa información o por lo menos asesorar al personal de salud que está al lado del paciente, que está examinando al paciente, que le toque el pulso, que lo ve si está frío, si está caliente y esa persona tiene ese tipo de información como de primera fuente. La telemedicina es un vínculo entre el paciente y el médico especialista. Quienes pueden, digamos, ayudarnos, a nosotros que somos médicos generales, estamos en el área rural, para poder diagnosticar y hacer un tratamiento mejor para los pacientes. CAF, comprometida con la inclusión de las poblaciones más vulnerables, apoya la telemedicina como una herramienta para mejorar la calidad de vida de comunidades en zonas remotas y rurales, en colaboración con gobiernos locales y nacionales y las comunidades organizadas, con un objetivo en común, lograr un mejor acceso al cuidado de la salud. Nosotros creemos que cada comunidad donde estamos recibimos alrededor de entre 200 y 500 pacientes mensuales. Y eso genera aproximadamente 30 pacientes de teleconsultas en forma regular. El objetivo principal es tratar de que los pacientes ya no tengan que acudir hacia otros centros de salud de mayor complejidad, en este caso para la atención de especialidades. Entonces, ahí es donde básicamente está enfocado. Lo vieron a un especialista y dijeron, esto es una pseudoartrosis y esto hay que operarlo. Si él no se le hubiera hecho algo de urgencia allí, agarra, se infecta eso, hace una osteomielitis y habría mucho chance de que hubiera habido que amputarle la pierna. Nunca en su vida se había parado John Ellis y se paró su día por primera vez. Total, lo consideramos un éxito de la telemedicina porque sin telemedicina y sin el equipo que respalda eso, esto nunca hubiera sido posible. Antes no era mucho así porque teníamos que estar trasladando, pagando el pasaje, a veces nos tocaba quedarnos aquí porque no teníamos con quién contar y no teníamos a nadie. Me siento muy feliz de que este centro de salud y este municipio se haya beneficiado con esta tecnología. La telemedicina es lo que permite que personas ordinarias hagan cosas extraordinarias. Gracias. Gracias. Gracias.